Y una descomunal pelea se registró en Cajamarca, cuando comuneros con chicote en mano quisieron castigar al alcalde de una comunidad por el retraso en la obra de una carretera. Como se ve en el video, las más aguerridas fueron las mujeres, quienes se enfrentaban con golpes y latigazos. Se está armando la pelea en estos instantes. La autoridad edil del distrito de Convallo y funcionarios que están a cargo de la construcción de la carretera, acudieron al centro poblado para informar que pronto se retomaría la ejecución de esta obra. Pero, como verán ustedes, no pudieron convencer a los ronderos que consideraron dicha explicación una mentira más. Y estaban dispuestos a darles un castigo ejemplar frente a toda la población. Y ahí es cuando intervienen otros pobladores y se arde el descontrol. La población está indignada. Ha faltado el respeto a Convallo. Y a Convallo se respeta. Convallo somos campesinos, pero al menos nos merecemos el respeto. Señora disciplina, tres a cada uno y dos a la supervisión. En estos instantes se arma la pelea, se está armando la pelea en estos instantes aquí en Convallo. En medio de la pelea, el alcalde se salvó de recibir sus latigazos, debido a que su personal y algunos simpatizantes lo defendieron, colocándose delante de él como escudo humano. Al final, los funcionarios se retiraron de la zona, pero los ronderos advirtieron que se harán medidas más drásticas si la obra continúa paralizada. Se está armando la pelea en estos instantes aquí en Convallo.